El lugar consideramos fundamental como reivindicados, como partido de la clase obrera, como partido de las y los trabajadores, expresar nuestra posición con respecto a la situación que se viene desarrollando en Sidor, en la siderúrgica de Lorinó. Una situación que es reflejo en nuestro criterio, indudablemente de la pugnacidad, de la lucha de clases que está en desarrollo en nuestro país. Una lucha de clases que indudablemente se viene incrementando, se viene acrecentando y que permite no solamente a la población venezolana, sino en particular a las y los trabajadores identificar cuáles son los planteamientos y los proyectos en pugna. permite desenmascarar incluso a sectores que se dicen revolucionarios, que cargan una camisa roja, que se dicen chavistas y que plantean que están con este proceso revolucionario, pero que en la práctica concreta, en la práctica real, se manejan como mafias sindicales, como mafias laborales al interno de Sidor, al interno de las empresas básicas de Guayana. Y de los casos más resaltantes en las empresas básicas, nos referimos en particular a la FBT, y en el caso concreto de Sidor, a la llamada alianza sindical, que durante todos estos años han venido incluso persiguiendo y amenazando a sectores consecuentemente revolucionarios de Sidor y de las empresas básicas. Hubo recientemente, por parte del Ejecutivo Nacional, un nuevo cambio en la presidencia de Sidor y que ha puesto sobre el tapete nuevamente la necesidad de que procesos que se venían avanzando, que se venían adelantando, que se venían experimentando en Sidor y en las empresas básicas que pasaban por un nivel de articulación, de coordinación, de consulta con las y los trabajadores, no solamente que se mantenga, sino que se profundice y, en ese sentido, las decisiones de carácter ejecutivo, sin contar con la consulta y con la participación de las y los trabajadores, indudablemente no ayuda al proceso de la generación de una nueva forma de gestión en las empresas públicas, y en particular en las empresas tan estratégicas como las empresas básicas de Guayana. Y en ese sentido, es importante reivindicar y resaltar y respaldar desde el Partido Comunista de Venezuela la asamblea que se acaba de realizar en la mañana de este lunes, en el Portón 3, decidió una asamblea que resolvió una paralización de 8 horas para señalar y protestar, en particular en contra de estos sectores de los cuales nos venimos refiriendo, que con camisa rueda representan realmente mafias sindicales, mafias laborales. Se pronunciaron además y nosotros respaldamos, nosotros acompañamos allí con los trabajadores y nos seguiremos haciendo el llamado a la reivindicación de constituir un Consejo de Gestión, un Consejo de Gestión que está previsto en el Plan Guayana Socialista. La reivindicación de ese plan, de ese proyecto que se viene impulsando por los sectores revolucionarios, por los sectores clasistas en Guayana y que prevé incluso esa figura para evitar que continúen ejecutándose direcciones jerárquicas a lo interno de esas industrias y prevé entonces unos consejos de gestión con participación de trabajadores directa y democráticamente electos por la masa laboral, participación de la comunidad en torno a esa fábrica, con participación a través de los consejos comunales y de las comunas y por supuesto, como es natural, con participación del Ejecutivo Nacional, con participación del Estado venezolano. Esa reivindicación y ese planteamiento acordado, discutido en la asamblea de esta mañana en el Portón Trevesidor, nosotros del Partido Comunista de Venezuela la respaldamos, la apoyamos y la seguiremos impulsando. En la identificación y en el reconocimiento y en el realce del carácter clasista, el carácter revolucionario, el carácter del Partido Comunista de Venezuela siempre e inquebrantablemente al lado de las demandas y de los derechos de las y los trabajadores. Gracias por ver el video.